Un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la UAP se hizo presente durante el recorrido de la antorcha parapanamericana por las calles de Lima, cuando ésta hizo su paso por el Distrito de Pueblo Libre. Vestidas con su uniforme característico, la delegación de la UAP acompañó el recorrido y animó a los deportistas y otras personalidades que llevaron por breves momentos la antorcha, que el viernes último encendió el pebetero en el Estadio Nacional, dando inicio oficialmente a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.